Hoy es mi cumpleaños y estoy aquí con una domadora. Hoy se me antojo venir a comer unos tajitos de barbacoa de borrero. Pero pues bueno, demora como media hora para atender. ¿Aquí andamos mi gente? Este es uno de mis lugares favoritos. Este es consomé de borrego. Este es un consomé chico, miren. Allá está ya mi esposa comiendo su consomé. Gracias. Miren, esto es lo que les digo. Lo que me gusta de estos tacos grandotes son de borrego. Están bien discutidos. Lo que les digo es que es una taza muy buena. Lo que me gusta de ellos es que es una taza muy buena. Y si, yo quiero que los autobús te pareja. No puedo hacer nada. ¡Eso! ¿Eso es lo que me gusta de los amistad? Sí. No puedo hacer nada. Mira, eso es lo que te gusta de aquí. Vamos a probar los tacos Cuando ella empezó, ella no se contiene la bonita Ay, perdón, este pego agarra suerte Compón la placa, compón la placa Este consome y este taco están bien ricos Nada más que casi no vengo porque la atención es muy demorada Pero vale la pena la verdad Necesitan más personal Aquí estamos mi gente Vamos a seguir transmitiendo Hoy es mi cumpleaños como les comenté al inicio del video Ahorita vamos a ir a las albercas Después de aquí, mis hijas se quedaron en la casa durmiendo Porque pues ya están viendo armigonas Ahí nos vemos desde las albercas de San Bartolo Bueno pues aquí ya venimos llegando a las albercas en San Bartolo Esto está ubicado en Tuxtepec, Oaxaca Venimos a refrescarnos, a pasar un buen rato hoy en mi cumpleaños A seguir festejando aquí Pues aquí vengo con mi gente Estamos llegando, miren El lugar, allá están las albercas Está el día bien soleado Casi no hay gente, es lo bueno Aquí estamos en las albercas de San Bartolo Como pueden ver es un ambiente bien agradable Hay mesas, sillas, está bien padre Ahí está el tobogán Ahí está mi banda, saludos banda Pues me voy a meter un clavadito ahorita Ahí vamos para el agua Bueno pues ya hoy se acabó el día aquí en las albercas Estuvimos unas cuantas horas aquí para relajarnos Para distraernos Este Y pues para pasarla bien el día de mi cumpleaños La verdad me divertí bastante Me refresqué porque estaba bien caluroso Y ahorita está refrescando más Se lo recomiendo bastante aquí el balneario Este, las albercas Muy rico Venden comida Snacks Refrescos, aguas, bebidas Todo lo que ustedes quieran Súper recomendado Está aquí en San Bartolo En Tuxtepec, Oaxaca Las albercas se llaman ¿Qué se llama en la boca? Los placeres se llaman Pues ahí estamos mi gente Ahorita voy a Pues a comerme un pastelito a mi casa Por ahí dice mi esposa que me quiere comprar un pastelito Por allá nos vemos Ahí seguimos En la grabación Excelente tarde Bueno pues aquí Ya llegamos a mi casa Mi esposa me quiso comprar un pastel Después de un bonito día De que en la mañana pues fuimos a desayunar Mis hijas no quisieron ir Porque pues ellas se levantan ya tarde Entonces fui de novio con mi esposa A comernos un consomé de borrego Y unos tacos Por ahí de borrego Por la tarde estuvimos en las albercas En San Bartolo Y ahorita pues ya llegamos a la casa Y ahorita pues ya llegamos a la casa Y mi esposa me quiso pasar a comprar un pastel Un pastel Y pues a mi Pues mi pastel favorito es el de moca Este es un pastel de moca de tres leches Y pues bueno Vamos a aprenderlo Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, Alex, despierta Despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Bravo! Felices 43 Estoy chiquito, cumplí 7 años Gracias a todos los que estuvieron al pendiente de mí A todos los que me siguen A todas mis amistades A todos mis familiares A mi familia que es mi esposa A mis hijas Y a todos mis pacientes que están al pendiente también de mí Que se tomaron pues la molestia Hago un pequeño tiempo para mandarme felicitaciones desde muy temprano Les agradezco a todos Y pues siempre la pasé muy padre Sobre todo con tranquilidad y mucha felicidad Gracias y pues nos vemos en el próximo video Que estén bien Saludos Su amigo Alex Ron Pirata Regio Hasta la próxima